Con su venia, presidente, quiero empezar esta reflexión que nos ha llevado muchos días, tanto en las comisiones de dictamen y después en los plenos, en ambos plenos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y después, meses después, tres meses después, nos ha llevado a presentar dos iniciativas. La iniciativa de Morena, que propone treinta días para la entrada en vigor de las reformas del outsourcing o terciarización. Y la propuesta del PAN, que además fue acompañada de otros grupos parlamentarios, llámesele PRI y PRD. El proceso no ha sido fácil. Hemos escuchado hoy, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, distintas argumentaciones. Y yo quiero hoy decirles que es claro que el bien mal hecho es todavía peor que el mal. empezamos esta reforma laboral de distintos instrumentos legislativos, argumentando algo muy claro y que todos acompañábamos. Y es, ya basta de que unos cuantos se enriquezcan con el trabajo de otros. Si alguien ha de trabajar y ha de recibir un sueldo, será por su esfuerzo. Y en ese proceso, nosotros estamos en el PAN absolutamente claros que las leyes se tenían que perfeccionar, que las leyes se tendrían que corregir y garantizar los derechos laborales de los trabajadores. Sin embargo, no es posible que queriendo reservar, queriendo proteger, queriendo construir a favor de los trabajadores, hayamos puesto un plazo de entrada en vigor de estas reformas que no se puede cumplir, compañeras y compañeros, no se puede cumplir. Y no tiene que ver solamente con los empleadores, tiene que ver con algo muy elemental. Ni siquiera el gobierno puede contencionar esta necesidad de más tiempo. ¿Por qué? Y me explico. Colisionan distintas instituciones gubernamentales. El SAT, el IMSS, el Infonavit, la Secretaría del Trabajo. Estoy segura que este gobierno llegó para querer construir un mejor país. Todos los gobiernos lo quieren, todos los partidos políticos lo quieren. Pero lo que hoy ha sucedido es que se están generando millones de pobres en medio de una pandemia y en medio de una crisis económica. A decir de los especialistas, cuando el gobierno actual llegó había 9.3 millones de mexicanos en pobreza. Hoy, según las estimaciones, se habrán duplicado al cierre de este año. 18 millones de mexicanos en pobreza. Y yo estoy segura que la intención de este gobierno, como también de los gobiernos anteriores, es construir a favor de México. Pero, ¿qué creen? Con esta reforma no va a ser posible. Lo que va a suceder es que las y los mexicanos estarán en posibilidades reales de perder su empleo. Hay datos que nos dicen que 4.5 millones de mexicanos están bajo la figura de la terciarización. 4.5 millones de mexicanos, compañeras y compañeros. Vamos a suponer que es real esto que ha dicho el gobierno, que el 30% de ellos ya han logrado registrarse, ya han logrado salvar todo este proceso ante el IMSS, el Infonavit, el SAT, la Secretaría del Trabajo, ya lo lograron. El 30%. Eso significa entonces que 3 millones de mexicanos no lo han hecho. ¿Qué les vamos a dar hoy, compañeras, compañeros? A 3 millones de mexicanos, solo 30 días. Yo estoy segura que es muy difícil contradecir al presidente López Obrador. Segura. Soy de la Ciudad de México. He vivido y militado en la Ciudad de México y lo he visto desde que era jefe de gobierno. Pero hoy apelo a la sensibilidad humana de los legisladores y concluyo, presidente, para decir. Su tiempo, senadora. Concluyo, presidente, para decir. No dejemos ir esta gran oportunidad de ayudar a que 3 millones de mexicanos puedan continuar trabajando. Hemos propuesto que entre en vigor la reforma el primero de enero del 2022. Ojalá y haya sensatez esta noche a favor del pueblo de México. Muchísimas gracias, presidente.